La táctica precisa para que ni queden muy salidos, muy abiertos, muy hacia allá y se vayan contra los carros, la pared de la valla Ni tampoco vayan a rayar el carro pues contra una columna o contra otro carro, ¿listo? ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy vamos a hacer una toma diferente porque siempre salgo adelante o afuera del carro, entonces por eso me hice acá Bueno, ahora sí, entonces, el día de hoy les voy a enseñar a es a salir de un estacionamiento Debe ser a salir porque siempre que me contratan, o bueno, muchas veces que me contratan a mí, suscriptores me hablan, me comentan O cuando me contratan, me dicen, no ven, yo no sé ni qué era salir de mi parquero, me da miedo O me cuentan, una vez me rayé contra una columna o rayé al carro del lado intentando salir de mi parqueadero Porque siempre sucede, siempre me cuentan, están como en la inyuntiva de que Si salgo muy cerquita, rayo el carro del lado, pero también está y a veces entonces me paso y no salgo con respecto a los carros de dentro Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras, si te gusta, pues te suscribo Bueno, primero de todo les voy a enseñar cómo salir de al lado de una columna Vamos a estar cerquita a la columna, no totalmente pegados Porque pues si uno no está totalmente pegado le toca hacer una maniobra rara Pero a una distancia corta de la columna vamos a aprender a salir Bueno, entonces para salir de un parqueadero vamos a salir a la izquierda que hay una columna y no se interrumpe Y pues obviamente nos podríamos rayar Entonces, lo primero que debemos hacer es dejar la dirección recta, ¿listo? Para saber que está recta o no, podríamos o sacar la cabeza del carro Entonces, sacamos la cabeza y pues miramos que la rueda está recta Una solución menos engorrosa, ¿cuál es? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos toda la dirección hacia el lado que ustedes quieran Ahí da el tope Entonces, de ahí lo enderezamos dos veces que el logo quede recto Entonces, una vez recto el logo y faltaría otra Ahí, ahí ya las ruedas están derechas ¿Listo? Cuando el logo está recto las ruedas están derechas Y ahora entonces le enganchamos primera, ¿cierto? Y con el solo embrague, sin acelerar porque estamos calculando Entonces empezamos a sacar el embrague suavecito Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y nuestro hombro Cuando nuestro hombro pase el obstáculo En este caso sería la columna Ahí, paramos Y le damos toda la dirección Hacia pues donde vamos a salir Y ahí ya deberíamos de salir Vengan, les muestro en la cámara Cómo se ve la columna en el espejo Ahí se va viendo Que vamos pasando Perfectamente Y listo Y ya siempre va a funcionar Siempre y cuando pues lo hagamos bien Nos aseguremos de que nuestro hombro Pasa la columna También vamos a aprender a salir del lado de un carro Vamos a hacer lo mismo Y ahora lo vamos a hacer hacia el otro lado Para que vean que hacia los dos lados funciona Entonces Le vamos a colocar la mente primera Embrague primera Y vamos a hacer las maniobras con el solo embrague Cierto Y de nuevo Dicen que la dirección esté recta Ya saben cómo En el ejercicio anterior les dije Listo Ya eso ya quedó Entonces salimos suavecito Rectos Y después de eso Entonces empezamos a revisar Que nuestro hombro Pase Al carro Que está al lado En este caso el carrito blanco Ahí Ahí ya lo pasamos Al carro blanco Al que está justo al lado de nosotros Ahí que hacemos Pues le giramos toda la dirección Hacia donde queremos salir Y empezamos a salir De nuevo con el solo embrague Por lo que estamos calculando Y miramos el espejito Que vaya pasando Con respecto al carro del lado Igual hay que ir revisando Listo Y ya Y ya Y ya Y ya salimos Vamos a salir de un parqueadero De un garaje Listo Ahora vamos a salir de este garaje Como se pueden dar cuenta Más allá al frente Pero obviamente estamos Estamos allá Tenemos ese problema allá Cierto Que es esa puerta Cierto Y el otro problema es que estamos Demasiado pegados a esta pared Demasiado Pero estamos a un centímetro De la pared A dos Entonces ¿Qué debemos de hacer? Entonces ahorita Hemos de tener cuidado Que con el espejo Con el espejo allá No le peguemos Al A la A la A la puerta Cierto Entonces ¿Qué debemos de hacer? Debemos de agarrar con nuestra Dirección Y Ah, obviamente Empezamos recto Empezamos con la dirección recta Como en los otros dos ejercicios Y le damos Una vuelta Luego Hacia donde queremos Evitar Pegarle Si el obstáculo estaba Pues debemos de salir Cierto Le colocamos primera Ah, bueno Ustedes dirán Venga Y que en el espejo Yo no le pegaré ahí Con la cola al carro Eso jamás va a pasar Eso jamás va a pasar ¿Por qué? Porque ustedes Van a llegar Y van Como el carro Si el carro estuviera girando En su propio eje Ahí sí le pegarían con la cola A la pared Pero como el carro ya está saliendo Las ruedas están girando Hacia afuera Cierto Entonces O entonces ya no le van a pegar A la cola Si ustedes van hacia el frente Jamás le van a pegar A la cola al carro Pues en el lado opuesto Listo Entonces tranquilos Por ese lado Ya le dimos una vuelta Lo colocamos en primera Primera Miramos al frente Ah, no Mentira Miramos el espejito Cierto Y vamos mirando El espejo y la puerta El espejo y la puerta Cosa que Miremos que Ya estemos Salidos Ahí Ahí ya no le pegamos Cierto Entonces ahí paramos Enderezamos dos Cierto Perdón Perdón Enderezamos una Cosa que Las ruedas vuelven Y quedan rectas Y miramos al frente Puro embrague Con el embrague Y el frenito Aquí está bajadita Entonces con el solo frenito Vamos tasando Ya no hay que Porque no nos coge mucha velocidad Y ahora volvemos Hacemos la táctica del hombro Con respecto al murito Entonces táctica del hombro Ahí ya llegué Y le giramos toda la dirección Pues hacia donde queremos salir Y obviamente También con nuestra mirada Vamos mirando Hacia donde queremos agarrar O sea Pues hacia el fondo de la calle Hacia el fondo de la calle Estaríamos mirando Ahí Exactamente Y ahí ya saldríamos Y nos fuimos ¿Listo? Si ustedes quieren otro video Aprendiendo a salir De entre dos carros Que estén así Y salen de la mitad Entre esos dos carros Que estén bien pegados Que me lo han pedido también Necesito que le den like Este video Y comenten aquí abajo Si quieren ese video explícito Nomás hablando sobre eso También Bueno Ah no venga Y como salgo en reverse De mi garaje Ah no Les cuento que Es que eso pasa por ser perezoso Si ustedes se aprendieran A estacionar En reversa Obviamente es mucho más fácil Salir de frente Es preferible Parquearse de reversa Que tener que salir Del parqueo en reversa Por haberse parqueo de frente Entonces es pura Y física pereza Entonces eso Todavía no lo voy Eso no lo voy a enseñar Porque se supone Que ustedes deberían De parquearse en reversa Porque después La salida de un parqueo En reversa Es muy difícil Pero bueno Siempre hay veces Que en los conjuntos Ustedes saben que siempre Uno tiene un vecino Problemático Y cansón Ya viejita Algo así Y en canzones Así Entonces Siempre molestan ¿Cierto? Entonces dicen No, no Es que no lo puedo Parquear en reversa Porque supuestamente Les lleno de humo La casa Y se ahogan Y se mueren Según ellos Entonces lo obligan A la gente A parquearse de frente Entonces ¿Qué necesito? Necesito que este video Llegue a 10 mil likes 10 mil likes Para yo poder hacer Un video De cómo salir en reversa En un estacionamiento Y está mal hecho Porque uno debería Parquearse en reversa Pero bueno Hay ocasiones muy raras Como un vecino cansón En donde toca Parquearse de frente Y salir en reversa Pero es porque Cue un obligado a eso Entonces Necesito 10 mil likes Para que eso pase ¿Listo? Si les gustó Este corto y previsto Tutorial de manejo Regálenme un like También recuerden Suscribirse Y comentar A qué hago Qué otro video Qué otro tutorial Miren que ahí Les voy solucionando Poco a poco Quieren que yo les haga De manejo Nos vemos en un próximo video Bye